Una cirugía de alto nivel se realizó en el hospital especializado de Tarapoto. Se trata de una laminotomía más extirpación tumoral lumbar. En esta intervención quirúrgica se extrae la parte posterior del hueso de la columna vertebral para dejar expuesto el tumor más recolocación posterior para evitar inestabilidad mecánica a un paciente de 51 años de edad. El paciente procedente de San José de Sisa padecía de fuertes dolores de espalda, pérdida de fuerza muscular en las extremidades inferiores, falta de equilibrio para caminar y malestar generalizado. Síntomas que alertaron al equipo de neurocirugía que, luego de practicarle estudios de tomografía y resonancia magnética, llegaron a la conclusión que se trataba de un tumor en la columna. Bueno, como dijiste, se trata de un paciente de 51 años que desde hace aproximadamente tres meses viene presentando dolores a nivel de la columna lumbar con irradiación hacia miembros inferiores, pero que desde hace una semana aproximadamente el paciente acude a emergencia refiriendo que él ya presentaba imposibilidad para la viperestación, así como también para caminar. Fue atendido en emergencia, se le realizaron estudios y dentro de esos una resonancia magnética de columna lumbar donde se evidenciaba la presencia de un tumor a nivel de la zona lumbar, específicamente a nivel de la cola de caballo, que imaginológicamente impresionaba un ependimoma mixopopilar de la cola de caballo, valga la redundancia. ¿Cuánto medía este tumor? Aproximadamente se extendía desde la porción inferior de L2 hasta la porción superior de L4, aproximadamente entre 6 a 7 centímetros. La cirugía duró poco más de 6 horas y fueron los neurocirujanos Asmán y Corimaita Gutiérrez y Jefferson Chávez Vázquez, la anestesióloga Damaris Aro Obando, junto a un grupo de instrumentistas y licenciados en enfermería altamente capacitados, quienes lograron esta proeza médica al extraer la anomalía de 7 centímetros de diámetro. Sí, como ya veníamos hablando, esto es un pacientito que entró hace 3 días a la UCI procedente de esas operaciones, en donde fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Yamani Neurocirujano y por el doctor Jefferson Chávez. Inicialmente, por haber tenido una larga duración la cirugía y por el largo tiempo anestésico, se decidió en conjunto dejar intubado al paciente y acoplado al ventilador, o sea, no se estuvo. Más que todo, no porque hubiera habido ningún inconveniente en la cirugía, sino porque fue una cirugía de largas horas. Recordemos que ha sido la estripución de un tumor a nivel de la columna lombar. Como les digo, entró a la UCI, intubado, ventilado, sedado. Se comenzó con la terapia y los cuidados progresivos. Al día siguiente, viendo la recuperabilidad, viendo que el paciente, luego de retirarle la sedua de analgesia, cooperaba a todas las órdenes médicas y decidimos comenzar el destete de la ventilación. Tras la cirugía, el paciente se recupera satisfactoriamente en la unidad de cuidados intensivos, sin la necesidad de estar conectado a ventilador mecánico y en las próximas horas será trasladado a hospitalización para continuar con su proceso de recuperación. De esta manera, el establecimiento del Hospital 2-2 Tarapoto cuenta con especialidades médicas y va camino a convertirse en un hospital referencial en este tipo de cirugías a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal!